Terremoto ¿Quién vio que montaña no se puede mover? Aquí el gotito yo vengo es a destruir Yo vengo de acabar y nadie puede apararme Señores, yo vengo a destruir y no pueden controlarme Señores, vengo a acabar Vengo a acabar Vengo a acabar, vengo a acabar y a destruir Y los cantantes van a morir, morir Quiero que venga, venga, venga Venga a buscarme a mí Tengo mis plegones, mis cañones aquí Yo soy calmado y muy original Y preparado para el que quiera matar Quiero que venga, estoy listo para matar Este año yo vengo a acabar Este año yo vengo a reinar, yo vengo a acabar Y nadie puede apararme Señores, yo vengo a destruir y no pueden controlarme Señores, venga DJs empiecen a preparar Segan positivos si se quieren parar Porque mis plegones si lo quieren moír Que esté preparado porque pueden morir No importa si tú corres o te dejo huir ahora mismo Yo te puedo destruir Lo digo en español y lo digo inglés Fuego, fuego, vengo caliente y agua puede apagarme Yo vengo a acabar y nadie puede apararme Señores, yo vengo a destruir y no pueden controlarme Señores, vengo a buscar mi premio y mi cañón Que los DJs me coronen campeón Si otros DJs quieren oírme cantar Boletos, ellos tienen que comprar Formar una fila de alante pata como los otros Tienen que esperar No vuelvo con mi boca y no vuelvo con mi voz Acuérdate Yo vengo es a matar Porque año yo vengo a acabar Con todos los cantantes que quieren tratar Yo tengo una licencia especial para matar Yo vengo a acabar Acabar, acabar, acabar Y nadie puede apararme Señores, yo vengo a destruir Y no pueden controlarme Señores, vengo a acabar, vengo a acabar Vengo a acabar y a destruir Y los cantantes van a morir, morir Quiero que vengan a buscarme a mí Tengo mis pregones, mis cañones aquí Yo soy calmado y muy original Y preparado para que quieras matar Quiero que vengan, estoy listo para matar Este año yo voy a acabar Este año yo voy a reinar Yo vengo es a acabar Y nadie puede apararme Señores, yo vengo a destruir Y no pueden controlarme Señores, venga DJC Bologenme DJC Bologenme DJC Bologenme DJC Empiecen a preparar Sean positivo si se quieren parar Porque mis pregones si lo quieren oír Estoy preparado porque pueden morir No importa si tú corres o trate de huir ahora mismo Yo te puedo destruir Lo digo en español y lo digo en inglés Fuego, fuego Vengo caliente Ni agua puede apagarme Yo vengo a acabar Y nadie puede apararme Señores, yo vengo a destruir Y no pueden controlarme Señores, vengo Vengo a buscar mi premio y mi cañón Para que los DJs me coronen campeón Si otro DJ quiere oírme cantar Su boleto ellos tienen que comprar Formar una fila de adelante para atrás Como nosotros tienen que esperar Yo no juego con mi boca y no juego con mi voz Yo vengo es a matar Porque este año yo voy a acabar Por todos los cantantes que quieren cantar Yo tengo una licencia